Hola familia de Cocina Vegan Fácil, para quienes no me conocen yo soy Alfonso y junto con mi madre y ahora también mi hermana hacemos y compartimos recetas sin productos de origen animal todos los lunes y todos los viernes y algunos miércoles como este les comparto vídeos con información útil e interesante y hoy les voy a decir todo lo que tienen que saber sobre el glutatión ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah pues aquí se van a enterar sobre la enorme importancia de este elemento Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a compartir ¿Qué es el glutatión? Es una pequeña proteína compuesta por tres aminoácidos después del compuesto más abundante en nuestro organismo que es el agua el glutatión ocupa el segundo lugar en cuanto a cantidad presente en nuestro organismo también es un tripeptido que está en cada una de las células de nuestro cuerpo se encuentra en el interior de cada una de ellas ¿Cuáles son los tres aminoácidos que la componen? Los tres aminoácidos de los que está compuesta esta proteína son la glicina, la cisteína y el glutamato el glutamato es un aminoácido muy abundante en la naturaleza y en nuestro organismo así es que no es necesario obtenerlo de ninguna otra fuente tenemos de sobra pero la glicina y la cisteína sí podrían faltar para la fabricación del glutatión ¿Y cómo podemos obtener la cisteína y la glicina? Pues por medio de la alimentación así es que para obtener suficiente glutatión lo único que necesitamos es abastecer a nuestro organismo de suficiente glicina y de suficiente cisteína y nuestro inteligente organismo va a poder construir esta importantísima proteína para evitar la oxidación celular y para fortalecer nuestro sistema inmunitario ¿Por qué es importante el glutatión? Es importante porque protege a las células del daño oxidativo manteniendo la salud de las mitocondrias estas, las mitocondrias, son las que proveen de energía a la célula fortalece también el glutatión al sistema inmunitario y además elimina las toxinas del organismo y por si fuera poco el glutatión tiene la capacidad de autoregenerarse y no solo eso sino que regenera también otros antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E estas vitaminas al neutralizar los radicales libres quedan como sin efecto pueden tener una utilidad como de una o dos veces que pueden neutralizar a los radicales libres y después ya se quedan sin efecto y el glutatión entra para volverlos a activar para que estos continúen con su función antioxidante así es que el glutatión es el antioxidante jefe el antioxidante clave, el shift, el mero mero el mero mero antioxidante pero no solo esa es la función del glutatión también es un poderoso desintoxicante se encuentra en mayor cantidad dentro de las células del hígado lo que hace el glutatión es que identifica las toxinas también conocidas como xenobióticos los ve, los ubica y se lanza para señalarlos diciendo hey aquí están este es el intruso tóxico y es aquí cuando entra otra enzima llamada glutatión S-transferasa que detiene o paraliza esas sustancias químicas que no han sido producidas por nuestro cuerpo ya sea que hayan entrado por medio de drogas o fármacos por contaminantes ambientales o por cualquier otro medio también elimina metales pesados es entonces cuando el glutatión con su arsenal de electrones lo neutraliza neutraliza a este intruso tóxico y completa la misión convirtiendo las toxinas en ácido mercatúrico el cual puede ser eliminado simplemente a través de la orina o sea que el glutatión tiene la capacidad de hacer las toxinas solubles en agua ¿para qué? para eliminarlas fácilmente el glutatión también ayuda en la reparación y salud pulmonar es muy buena para los pulmones ¿por qué? porque inhibe las citoquinas inflamatorias ¿por qué si el glutatión es un antioxidante maestro? también ayuda al sistema inmunitario porque recordemos que mantiene la salud de las células y las células más importantes para mantener nuestro sistema inmunitario fuerte son los glóbulos blancos estas son células que se producen en la médula ósea y van viajando por la sangre detectando, deteniendo y neutralizando virus y bacterias los glóbulos blancos y especialmente las células T que son las terminator las exterminadoras de virus y bacterias específicas llevan la foto de la bacteria lo ubican y dicen esta es y van sobre ella estas necesitan de glutatión para multiplicarse así es que el glutatión tiene un papel importantísimo para la creación de nuestras defensas para nuestro sistema inmunitario ¿cómo funciona el glutatión en nuestro organismo? el glutatión es un antioxidante endógeno esto quiere decir que se produce dentro de nuestro cuerpo lo sintetizamos vamos, nosotros lo fabricamos el glutatión es un proveedor de electrones ¿y eso de qué sirve? bueno, pues las células que han perdido electrones comienzan un proceso oxidativo empiezan como a decaerse y al obtener estos electrones del glutatión vuelven a tener un proceso antioxidante o sea, las células se fortalecen y obtienen, por decirlo así, nueva vida ¿y cómo hace el glutatión para tener reserva de electrones para dar y regalar? pues abasteciéndose de los tres aminoácidos que mencionamos antes o sea, de la glicina, la cisteína y el glutamato recordemos que el glutamato es el aminoácido que más tenemos en nuestro organismo por lo tanto, no es necesario adquirirlo de otra forma pero sí necesitamos de la glicina y de la cisteína para hacer el trío perfecto para la producción del glutatión ¿qué alimentos contienen glicina para la producción del glutatión en nuestro organismo? la calabaza los chícharos o guisantes la zanahoria el betabelo o remolacha la berenjena el camote o boniato la papa o patata las legumbres las semillas las setas los cereales integrales los frutos secos y las frutas ¿y qué alimentos contienen cisteína para la producción del glutatión en nuestro organismo? el pimiento rojo los ajos las cebollas el brócoli la col de bruselas el germen de trigo la soya los frutos secos las semillas los cereales integrales el arroz integral y las legumbres ¿y cuáles son los alimentos con mayor cantidad de glutatión? bueno, los alimentos con mayor cantidad de glutatión o sea, de la proteína ya hecha, ya completa o constituida por estos tres aminoácidos la glicina la cisteína y glutamato bueno, debemos recordar que las proteínas que ingresan a nuestro cuerpo son desarmadas o desintegradas en aminoácidos para que el cuerpo pueda obtener lo que necesite es por esto que da igual si se consumen alimentos con cisteína con glicina por separado o si los consumimos con el glutatión ya hecho ya la proteína ¿por qué? porque de todas maneras va a ser desintegrada y se va a utilizar cada aminoácido por separado pero bueno, estos alimentos con la proteína la proteína compuesta con el glutatión son las espinacas, la sandía, la toronja, los espárragos, el aguacate, las fresas, la calabaza, el brócoli, la coliflor, las nueces, el ajo, los tomates, que son los que tienen un nivel más elevado de glutatión por porción, la cúrcuma, los champiñones, las setas, el huitlacoche y la cebolla evita el tabaco, evita el alcohol y evita el estrés porque estos factores disminuyen el glutatión en el organismo y en su lugar lleva una buena alimentación evita los alimentos super procesados consume más frutas y verduras haz ejercicio moderado y no te estreses, sonríes, sé feliz que la actitud cuenta mucho para tener una excelente salud si te gustó este video y la información te sirvió te pido que compartas para que más personas puedan estar informadas sobre esta importantísima proteína que ha pasado desapercibida por mucho tiempo pero que ahora es más necesario obtenerla para evitar enfermedades por virus o bacterias te recuerdo que subimos recetas todos los lunes y todos los viernes con ingredientes, muchos de ellos altos en glutatión algunos miércoles como este también subimos videos con información útil suscríbete a nuestro canal de youtube y nos vemos este próximo viernes con una nueva y deliciosa receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!